El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Luis Bedoya, desmintió esta tarde que el país vaya a postularse para organizar el Mundial de Fútbol de 2030, tal y como había anunciado el presidente la dimayor Ramón Yesurún. Bedoya admitió que se evaluó hace unos años presentar una candidatura tras conocer la intención de Uruguay y Argentina por postularse, pero negó que se haya tomado una decisión de este tipo. Luis Bedoya, quien también es miembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, aclaró además que no ha tenido conversaciones con el Gobierno Nacional para buscar su apoyo o financiación a la propuesta, así que nada es oficial. Esta declaración contrasta con la entregada en la mañana de este miércoles por Ramón Yesurún, quien aseguró que aunque era un tema muy preliminar, ya se había comunicado a la Comebol el interés por organizar la Copa Mundo en 2030.